¿Qué es lo que se puede hacer para celíacos para celíacos? Sí, o sea, ahora que estoy acá me estoy enterando de que sí, pero sí, es una enfermedad muy... ahora sí. ¿Buscan tus productos? Sí, la verdad que sí. ¿Qué tenés por ejemplo? Y ahora tengo pan casero, budines, alfajoritos de maicena, bueno después tengo bizcochuelos. ¿Cómo se decidieron a participar de la expo? Sí, tuvimos ganas, me interesó, vi propagandas, vi por Instagram y nos decidimos y dijimos, bueno, ¿por qué no probar e intentar a ver algo? ¿Y Morena de qué se encarga? Y Morena, ella se encarga de la decoración, del marketing, de las fotos, de subir al Facebook. Ella que es más joven, claro. Así que... ¿Qué es lo que más pide la gente? Panes y budines, sí. Es porque lo que más le cuesta el celíaco que te dice hace mucho, o sea, de que tiene la enfermedad, comer pan, por ejemplo. Porque ya no pueden consumir el pan que consumimos nosotros, la harina de trigo. Entonces, después hago pizzas, pastafrolas, pero como nuestra primera vez... ¿Por qué tipo de productos lo haces para que la gente entienda? Es una premezcla que la hago yo, es mucho trabajo, así parece todo muy lindo, pero así es un trabajo que lleva más que nada el cuidado de la preparación de los productos, porque tenés que cuidar la contaminación cruzada, que no... los utensilios que se usan para la comida sin tax, tiene que ser exclusivo para esto, no se puede mezclar con los utensilios... ¿Sumo cuidado? Todo, todo, sumo cuidado para todo. ¿Dónde lo trabajas? Ahora es de la casa de mi novio, porque él es celíaco, entonces voy y hago todo ahí. Elaboro ahí en la casa de él, con los utensilios, con el horno, con todo. Es como que la primera prueba de él. ¿Qué? El conejito, sí. A ver, probá esto, si está bien. Él ya probó. ¿Dio lo que hay para todo? Dio lo que hay para todo, sí, le gusta mucho. Sí, no, y critica, o sea, critica mucho cuando no está bien o algo, así que, y eso me ayuda a mí muchísimo. Julia, ¿lo hacés comúnmente, digo, o solamente para esta ocasión? No, lo empecé a hacer a pedido. O sea, me llaman, me dicen, mirá, tengo ganas de comer un pan. ¿Por teléfono, redes sociales? Promocionada, promocionada. ¿Vas a promocionar vos o vas a promocionar? Por redes sociales, por Instagram. Juli Astorga, ok. Y me piden por Instagram. Tiene que ser con un día de anticipación. Entonces yo preparo las cosas y nada, me piden, sí, para la mañana, para la tarde. Y tengo varias personas ya, inclusive gente que no es celíaca, pero come, no come harina de trigo, come por decisión, come harina, bueno, esto tiene una premezcla que se elabora, que es, tiene su tiempo, así que, bueno. Hablamos del desconocimiento, productos salados, dulces, todo, ¿no? Salados, sí. Bueno, acá tengo para vender pan casero, pero también snack, para comer con alguna salsita o algo, después pan saborizado, pero ya vamos a ir para la próxima, ya vamos a tener más cosas. ¿Juli Astorga, ok, entonces? Julia Astorga, ok, sí.